Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés López y esto es Entrenando en Casa de Hogar TV. Bueno, pues se trata de un entrenamiento cardiovascular de baja intensidad. Estamos hablando más o menos del 50 al 60% de su capacidad cardiopulmonar. Bien, y pues la idea es que usted lo haga de manera prolongada. Aquí a diferencia de muchas rutinas de entrenamiento, usted debería estar haciendo este entrenamiento de 30, 45 o hasta 60 minutos, pero continuo, como cuando usted sale a trotar, por ejemplo. La idea de salir a trotar es que usted siga un camino sin pausa. Entonces, en este caso, hay unos ejercicios que usted puede hacer, ya sea en la casa, nuevamente en el parque o en la calle. Vamos a hablar de ellos. Primer ejercicio, caminar en el lugar. Vuelvo y les digo, la idea es que sea de manera prolongada, mínimo 30 segundos y que no supere 50 o 60% de su capacidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Si está en casa, si es una persona que tiene lesiones de rodilla, de cadera, una hernia, por ejemplo, o simplemente no está acostumbrado a hacer ejercicio, empezamos. Esto es caminar. A medida que usted vaya realizando esta actividad, como pasa igualmente cuando sale a trotar, uno empieza con un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros, diez kilómetros, después termina en una maratón, cada vez lo hizo más rápido. Aquí estamos empezando. Aquí estamos hasta ahora dándole un aviso al cuerpo de que es hora de trabajar, es hora de entrenar y esta es la mejor manera. Esto va a subir la frecuencia cardíaca, esto va a subir precisamente sus pulsaciones y esto es lo que los estudios denominan Cardiolis, fácil para que usted realice en su casa. 30, 60 minutos está usted trabajando su cuerpo, le aseguro que a un buen ritmo y de manera continua va a ver usted o va a notar cómo su cuerpo mejoró a manera de resistencia y cómo su cuerpo también redujo de alguna manera el porcentaje de grasa de su cuerpo. Entonces, primer ejercicio, caminar en el puesto. No tiene que salir de su casa, lo puede hacer de una manera pausada, tranquila, pero prolongada. Continuamos. El ejercicio de salto de cuerda es una recomendación también porque usted lo puede hacer en la casa. Es más, si no tiene cuerda, igual usted puede simular que está haciendo el ejercicio. Recuerde, lo importante es que si usted tiene lesiones, lo debe hacer a un nivel medio y pues a medida le va a ir subiendo usted su intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos involucrando también tren superior, generando rotaciones desde la muñeca, hombros y codos, perdón, y arrancamos con la marcha en el primero, ¿sí? Digamos que aquí estamos midiendo qué tal está nuestra capacidad, cómo está nuestra frecuencia cardíaca. Le recuerdo que estas son rutinas que usted debe hacer entre 30 y 60 minutos, ojalá fuera el día, ¿sí? No le va a quitar mucho tiempo. Si usted ve que su capacidad le da para que haga un poquito más de intensidad o lo hace en la misma marcha, solo en punta de pie, ojo, me voy a hacer de lado, o allí ya lo puede estar haciendo a dos piernas, ¿listo? Entonces puede hacer haciendo dos saltos. Igual, la idea es que la parte del talón se eleve y usted trabaje con la punta, ¿bien? Sin embargo, la idea también es que usted siga trabajando tren superior. Entonces, ya tenemos uno, que es caminar en el puesto o hacer un trote muy leve en el puesto. Dos, salto de cuerda. Y les voy a hablar de uno, de un tercero, y es la bicicleta estática. Si usted tiene una bicicleta estática, puede reducir a un buen nivel la resistencia que tiene la bicicleta y generar un pedaleo leve, pero constante. Entonces estamos hablando de que ese pedaleo sea más o menos a dos segundos de tiempo y que usted mantenga eso de manera continua. Ese es un entrenamiento que puede hacer con una bicicleta estática. Que bueno que no tengo la bicicleta en la casa. Usted sabe que tenemos un montón de parques donde usted también puede realizar este tipo de pedaleo en bicicleta o en elíptica, donde involucra también tren superior. Lo importante es que usted tenga presente que para que cumpla como cardio de baja intensidad, la frecuencia cardíaca debe estar entre el 50% y el 60%. No debería pasar. O sea, de ahí no se debería pasar para que cumpla, digamos, con su función. Y por otro lado, pues que digamos que el tiempo sea para que le sirva al cuerpo, para que funcione mínimo, mínimo de 30 minutos, 30 minutos continuos y a medida precisamente que usted va a ir evolucionando, va a poder ir sacando mucho más tiempo de ese ejercicio. Entonces, utilícelo, ensáyelo, hágalo una, dos, máximo tres veces a la semana, mira a ver su cuerpo cómo se comporta, cada vez vaya le exigiendo un poquito más al cuerpo y nos cuenta qué tal le parece la rutina. Usted puede dejar los comentarios. Mi nombre es Andrés López, en Instagram estoy como arroba alopezfit. Y si quieres saber más de Cardiolis, pues sígame y hablamos un poquito más del tema. Esto es Hogar TV, entrenando en casa, fácil para usted. Nos vemos en la próxima.